Obtener 850 puntos en la PSU significa tener todas las respuestas correctas. Bueno, 209 estudiantes lo lograron y se transformaron así en puntajes nacionales. De hecho, la mayoría de ellos fue en la prueba de matemáticas, solo dos en lenguaje. ¿Quiénes obtuvieron mejor puntaje en la pasada prueba de selección? Lo revisamos en el siguiente informe. El primer ataque de los vikingos en la costa de Gales fue en el año 850. De Santiago a Valdivia hay 850 kilómetros. El Teatro Caupolicán está en la calle San Diego 850. Y para más de 200.000 estudiantes, ese número, 850, es casi como un sueño. Creí que era una pitanza, creí que eran mis enemigos llamándome para hacerme llorar. Florencia es una de las dos personas en todo Chile que obtuvo el máximo puntaje en la PSU de lenguaje. Estudió en un colegio privado de La Reina, tomó clases particulares para prepararse y quiere ser abogada de la Universidad Católica. Necesito una preparación específica. Y yo creo que mucha gente nunca va a tener la oportunidad de sacarla porque es una preparación que hay que pagar al final y que hay que dedicarle todo el tiempo y que hay mucha gente, mucha gente que nunca va a tener la oportunidad de sacarlo. El promedio de la PSU de lenguaje fue de 489 puntos. Y si a nivel país hubo 199 nacionales en matemática, distan mucho de los solo 12 en lenguaje. Lo que uno busca con una prueba de acceso no es tener una determinada cantidad de puntajes nacionales. Lo que uno busca es medir de la mejor manera posible las competencias, las habilidades que permitan anticipar el desempeño de esos estudiantes. En matemática, si tú hicieras una prueba más difícil, no vas a poder discriminar entre los estudiantes que no son tan buenos. Vas a poder discriminar entre los muy buenos. Si tú ves la distribución de las notas, en lenguaje y en otras, es mucho más parejo. Entonces tú puedes hacer una prueba en la cual tú discriminas bien en todo el rango y en ese caso te van a quedar unos pocos que son excelentes, excelentes. Y Nicolás también destacó a nivel nacional, no solo por ser uno de los seis puntajes máximos en historia, sino también por ser de los que obtuvo 850 puntos sin ser de Santiago, sino que de Temuco. Hoy piensa en estudiar pedagogía. Una preparación completa, sobre todo cuando a ti te gusta la asignatura. Parte importante de este logro es también compatibilizar esos tiempos, saber que si yo no tengo ocio, me estreso. Pero hay algo que preocupa y que dejó entrever el proceso de admisión. El 73% de quienes obtuvieron los máximos puntajes estudió en un colegio particular. Paulina, puntaje nacional en matemática y que estudió en un establecimiento municipal de Talagante, es una excepción. Y por eso hoy recibió la distinción de mérito académico. Demuestra que falta mucho por hacer, pero que además en algunas partes se están haciendo las cosas bien. Para sacar puntaje nacional no se necesita ser un genio, ni ser nada especial. Al final es pura dedicación y confianza. La PSU no está mostrando que en Chile muchos jóvenes no tienen la oportunidad de desarrollar y de aprender. La responsabilidad que el Estado tiene es darle a todos una oportunidad de desarrollarse en su talento. Cambios en la PSU que son necesarios para las autoridades. Desde el Mineduc incluso hablan de una posible licitación en los próximos años del instrumento de admisión que hasta ahora ha estado a cargo del DEMRE.